Música Buena gente, una nueva entrega mas para el canal Suben Sin Play y luego de derrotar al tigre este que no se, esta muy al pedo, no se que andan porque realmente se hizo nuestro aliado seguimos avanzando, prendemos el checkpoint vamos a la izquierda, vamos corriendo y vamos a cuenta que hay unas estructuras hay un poco abandonadas, ahí se robaron los del cofre digo que madre leche, no me detague pero se olvidaron de saquear este y cuando lo abrimos nos encontramos con nada mas y nada menos que un nudo de la vacuidad para poder llevar nuestros espíritus hacia el mas allá gracias chicos, nos vemos en próximas entregas chau chau Música 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 Música